La tierra y el agua son fuentes naturales que nos pueden proveer de energía limpia para abastecer nuestras necesidades. Su capacidad de generación es infinita y renovable, a diferencia de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas que son importados y que además generan gases contaminantes. Chile posee una gran riqueza de recursos hídricos, principalmente ríos, cuyas corrientes se pueden utilizar en la generación de electricidad. La velocidad de los vientos en varias zonas del país también se puede aprovechar para mover las aspas de turbinas eólicas y producir energía. La velocidad de los vientos en varias zonas del país también se puede aprovechar para mover las aspas de turbinas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es un gran beneficio que exista un mirador como este para poder apreciar lo que se están haciendo en el país para tener alternativas de recursos energéticos. Y nuestro plan con la gente que trabaja aquí es que este parque sea un ejemplo para que todo el mundo cuando tenga alternativas de inversión diga vamos a ir por la energía renovable porque mira aquí hay un ejemplo. Es muy importante, yo creo que con toda la tecnología que hay en este momento sería muy tonto, muy estúpido no echar mano de esa tecnología para hacer esta energía limpia sin impactar al medio ambiente. Todo gira a favor para generar electricidad a partir del viento. Gigantes de 100 toneladas y que superan los 140 metros de altura comienzan a levantarse rápidamente en miles de hectáreas de la región de Coquimbo. El primer parque eólico entró en funcionamiento el 2007 en la comuna de Canela con una potencia de 18 megawatts. Y así nuevos inversionistas aparecieron en el camino. 12 parques eólicos ya tienen permiso para su construcción. Eso significa una capacidad de generación de casi 1000 megawatts y una inversión de casi 2300 millones de dólares. O sea, nunca en la historia de la región se había visto una inversión privada de esta magnitud. Mucho más que los 9 megawatts que produce la central hidroeléctrica Los Molles, un nuevo giro de la región que llega con la energía cinética del viento. Con estas aspas se convierte en mecánica y así en energía eléctrica. ¡Suscríbete al canal!